Por mis canciones sabrás como me la ando pasando rumbos y amores distintos ando en el mundo probando Ya ves, mancornadora, ¿a qué te supo este trago? ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿A quién le importan? Las lagunas de pesares has de entender Que en amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿A quién le importan? Las lagunas de pesares has de entender Que en amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí ¡Gracias!